FIGLORAS, VAS A VER BARCOS Este es el Eclipse 21-2020 que hoy voy a probar y evaluar en aguas del río Paraná frente a las costas de Posadas, en la provincia de Misiones. Ahí la podés ver navegando con su diseño marcadamente deportivo y que guarda familiaridad con el resto de los modelos de la línea. Tiene un eficiente fondo de geometría variable con una marcada B en proa y tres cantoneras por lado. Las dos planchadas que embarcan el balde de motor son de buenas dimensiones. Aquí se aloja bajo relieve la escalerita para acceder desde el agua y este es al mismo tiempo el acceso al interior de la lancha. Este espacio tiene un volumen con una distribución tan simple como eficiente al momento de evaluar todas las comodidades que posee. Tiene dos butacas giratorias y un asiento enterizo en popa en los que se puede navegar con toda comodidad o armar un estar con la incorporación de una mesita extraíble. Hay usuarios de lanchas que prefieren el asiento de banda a banda en la popa y quienes gustan de los diseños en L. En este caso la marca ofrece lo mejor de ambos mundos. Extraemos el módulo, bajamos el pie y encontramos las dos opciones más pedidas. El Open de Proa es otro de los aspectos destacables de este modelo tanto por su diseño como por las comodidades. Las formas redondeadas de este sector están revestidas con cortes de tapicería a acordes y espacios para guarda bajo los asientos. La butaca del puesto de mando, además de ser estéticamente muy agradable, tiene muy buena sujeción, linda ergonomía y tiene los ajustes básicos para regularla. La posición de los mandos es la correcta y tengo adelante un tablero de muy buen diseño que acompaña al estilo de la lancha. Viene también con un volante de buen grip y con regulación de posición para mayor comodidad. La Eclipse 21 se produce en las versiones Cudi, Classic y Sport, como la que estamos probando. Tiene una eslora de 6 metros 30, una manga de 2 metros 35 y esta unidad está equipada con un Mercury OptiMax de 225 caballos. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Daniel, ¿desde cuándo Nautica Aire Libre comercializa la Eclipse 21? Nautica Aire Libre, desde el año 2017, es representante exclusivo para la provincia de Misiones de Astilleros Arcoiris, es decir, la línea Eclipse y la línea Fishing completa. ¿A qué público va dirigida la Eclipse 21 puntualmente en la zona de influencia? La Eclipse 21 es una lancha muy versátil porque es ideal para una persona que quiere andar en familia, que quiere andar con seguridad, pero también tiene un estilo muy deportivo, lo cual, si uno es joven y quiere tener una lancha de alta gama, es una de las mejores opciones del mercado. Esta es la versión 2020 de la Eclipse 21 de Astilleros Arcoiris, que hoy vamos a probar a fondo en Aguas del Río Paraná. Ahí estoy a 3.500 vueltas, potencia de crucero, y quiero que te fijes cuál es la actitud de navegación. Vamos a poner la foto. En este momento la velocidad es de 90 km por hora, se la siente estable, segura, muy firme. Se la voy a girar bien cerradito a un lado y al otro. Fíjate ahora cómo entra en la ola. En otros modelos o marcas de embarcaciones que comercializás también, sé que tenés planes de financiación. ¿Cómo trabaja Náutica Aire Libre con la Eclipse 21? En el caso de la Eclipse 21, lo más normal es recibir alguna lancha usada, porque te suele ser una segunda lancha, un segundo paso dentro de la Náutica. Por este motivo nos destacamos en tomar a muy buen valor la lancha usada del cliente o un auto o una moto de alta gama. Por último, te pregunto, Daniel, ¿cómo responde Náutica Aire Libre ante cualquier reclamo de garantía o servicios de mantenimiento técnico? Ese es un punto a destacar de Náutica Aire Libre respecto a la marca Arcoiris, ya que nosotros hacemos efectiva las garantías en posadas misiones. Sin embargo, de ser imposible la realización de la garantía en posadas misiones, lo enviamos a cargo de Náutica Aire Libre al astillero. Y por la parte técnica del motor, hacemos efectivas las garantías del motor y tenemos diferentes puntos de servicios oficiales, ya sea en Resistencia, Corrientes Capital, Itusengó, Posadas Misiones, Oberá o Monte Carlo. Muchas gracias por recibirnos en Posadas. Muchas gracias a vos, Horacio. Y probada en Posadas Misiones, la versión 2020 de la Eclipse 21, paso al habitual comentario final y que comienza como siempre con las características generales. Tiene una eslora de 6,30 metros, una manga de 2,35 metros, puntal de 1,26 metros. El calado de la embarcación, motor abajo, 50 centímetros. La motorización siempre fuera de borda, con un rango de potencia admisible de 150 a 250 HP. Trae un depósito de combustible de 140 litros y está habilitada para transportar 8 pasajeros. La Eclipse 21 tiene un diseño exterior marcadamente deportivo, con mucho carácter y con cortes de pintura que remarcan este concepto. Tiene un diseño de fondo realmente muy eficiente que le permite un comportamiento en navegación meritorio. Sale bien, se desliza con suavidad en planeo, tiene suave corte de ola y funciona bien con todo el rango de potencias que permite. Esta unidad está equipada con un Mercury OptiMax de 225 HP. Es este un motor de 4 tiempos, con 4 cilindros en línea, 3.032 centímetros cúbicos y una hélice de acero de 23 pulgadas. Te cuento los datos que tomé con el GPS. A 3.500 vueltas tuvimos una velocidad crucero promedio de 40 kilómetros por hora. A 5.800 vueltas, régimen final, la velocidad máxima fue de 90 kilómetros por hora. Para que tengan una idea de consumo, a 3.500 vueltas estaríamos en el orden de los 15 litros hora. Concluyo diciendo que la Eclipse 21 es una embarcación premium de la industria argentina y una de las lanchas más exitosas de nuestro mercado. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.